Hola, canta conmigo, veo en ti la luz, yo soy Rosa, tú eres azul y los dos somos amarillo Tiempo aquel, viendo a la distancia Tiempo fue, viendo al interior Tiempo que, no me imaginaba Lo que me perdí Y hoy aquí, viendo las estrellas Y hoy aquí, todo es claridad Desde aquí